Nuevo año, nueva piel. Ya tengo 30 años y ya voy para los 31, así que es momento de subir el nivel en el cuidado de mi piel para no lucir arrugas. Y llegar a los 50 años sin una sola arruga. Sí, yo sé que me puedo ver un poco más grande, pero nada tiene que ver eso con mi piel, o con los cuidados que tengo con piel, tiene que ver más con mi estructura facial. Desde chiquito, desde chiquito en verdad, desde niño me he visto más grande. Yo tenía 6 años y parecía de 10. Comienzo mi rutina del cuidado de mi piel con un jabón especial para mi tipo de piel. Yo soy de piel grasa, entonces necesito un jabón que me ayude a remover la grasa de mi rostro, la suciedad, pero sin dejar ese efecto acartonado, ese efecto como si me jalaran la piel. Una vez que ya lavé mi rostro, dejo secar mi rostro al natural, o sea, no utilizo toalla, no utilizo nada para secar mi rostro, dejo que se seque de forma natural. Y luego aplico un tónico facial o ahora el popular, como lo hemos visto en TikTok, Microdacin. Este producto se ha viralizado muchísimo en TikTok y los dermatólogos y muchos doctores lo están recomendando que lo integremos en nuestra rutina del cuidado de la piel. Y créanme que yo este producto llevo utilizándolo desde hace 16 años, desde que yo empecé. Ahora sí que cuidarme mi piel, porque yo tenía acné. Mi dermatóloga me lo recomendó incluirlo en el cuidado de mi piel y desde entonces no lo suelto y lo utilizo todos los días o prácticamente trato de por lo menos tres veces a la semana sí utilizarlo. Y ahí le voy cambiando y variando entre mi tónico facial y el Microdacin. Y este producto principalmente funciona para esterilizar y preparar la piel para la aplicación de los productos que siguen después. O sea, para que tu piel esté desinfectada, para que pueda absorber muy bien los productos y no esté contaminada. Una vez que ya apliqué el tónico facial o el Microdacin, comienzo a aplicar las cremas en mi rostro, comienzo con la crema de ojos. Después mi serum de vitamina C, luego mi crema de ácido hialurónico y ya que todas estas cremas están secas en mi rostro que se absorbieron un poco, aplico mi bloqueador solar para rostro y este bloqueador lo reaplico cada dos horas. Por la noche es la misma rutina que les acabo de comentar. Me lavo la cara, me la desinfecto y lo único que cambia en este momento son las cremas que utilizo. Vuelvo a aplicar todas las noches mi crema de ojos y aquí suelo cambiarle y variarle un poco entre una crema especial que yo utilizo para mi tipo de piel, para los granos que llegué a tener en su momento y para que no me salgan granos, para prevenir los granos y si tengo algún brote, algún grano por ahí que se me seque y se me muera ese grano y también por las manchas o marcas de acné que me puedan estar generando pues el acné. Esta crema también me ayuda a eliminarlas, a reducirlas, a quitarlas, a que no tenga manchas en mi piel. Y esta es una crema que yo ya llevo utilizando 10 años, entonces pues me ha funcionado prácticamente muy bien. Y luego en otra noche, es una noche sí o una, voy viendo ahí cómo se va sintiendo mi piel y la voy descansando. Hay veces y hay noches que no aplico absolutamente nada en mi piel, la dejo descansar de cremas, la dejo descansar de todo, solamente sí me lavo la cara y sí aplico mi crema contorno de ojos, pero en algunas noches suelo aplicar también mi retinol que me ayuda para las arrugas, para las manchas del sol, de acné y ayudar también a que mi piel se regenere mucho más rápido. También mi otra crema prácticamente me ayuda muy bien para todo esto, pero suelo combinarlas como una noche sí, una noche no, porque la otra crema no la puedo utilizar todas las noches tampoco, porque también me suele irritar la piel si la utilizo todas las noches. Entonces a lo mejor a la semana, dos o tres noches utilizo la otra y luego dos o tres noches también utilizo el retinol y ahí voy descansando una o dos noches mi piel de todas estas cremas, como les digo. Entonces estas son las cremas que yo he estado utilizando hasta este momento. Y como se dan cuenta, es una rutina fácil y sencilla que cualquier persona puede llegar a adoptar en el cuidado de su piel. No les toma más de 15 minutos hacerla, sino es que menos. Y tampoco siento que sea una rutina muy complicada o que sean demasiadas cremas, sino que son las cremas básicas y necesarias. Incluso la parte del serum de la vitamina C se la pueden ahorrar si encuentran alguna crema que contenga ácido hialurónico y la vitamina C. Sé que algunas cremas lo contienen juntos, entonces podrían ahorrarse este paso, pero son pasos súper sencillos que en verdad su piel se los va a agradecer. Ahora sí que es lo básico de lo básico que todos debemos de estar haciendo con nuestra piel para empezar a cuidarla. Y si no tienes todas estas cremas, nada más con que te laves tu rostro con un jabón especial para tu tipo de piel y te apliques bloqueador solar todos los días, créeme que vas a estar ayudando muchísimo, muchísimo a tu piel. Obviamente, si tienes todas estas cremas y puedes aplicarte cremas en el cuidado de tu piel, mucho mejor, pero de lo contrario, solamente con lavarte tu rostro todos los días y con aplicar bloqueador solar todos los días y replicarlo cada dos horas, estarás haciendo y ayudando muchísimo a tu piel, que te garantizo que de aquí a un año vas a ver cambios en tu piel increíbles. Y yo soy alguien que suele cambiar y probar diferentes cremas, principalmente en lo que es el contorno de los ojos, porque yo tengo unas bolsas, naturalmente, por genética, tengo bolsas en mis ojos, que si no duermo bien un día o si no descansé o por cualquier cosa me hinché, se me hinchan también las bolsas de mis ojos. Y créanme que he estado probando diferentes cremas, contornos de ojos. Y esta hasta ahorita, les puedo decir que ha sido una de las mejores que me ha funcionado como para desinflamar un poco mis ojos. Por ahí vi que había otra crema de otra marca, que también ayuda muchísimo. Entonces estaré probando, ya que esta se me acabe. Yo creo que en un mescito, dos mesitos más, esta crema se me acaba y esa es otra, que las cremas pues me duran un poquito, un mes, dos meses. Entonces creo que costo-beneficio también es bueno. Luego ya probaré la otra y les diré la verdad. Y quiero aclarar que este video no es patrocinado, no es pagado. Son puros productos de la Rochette Poseid. Yo sé prácticamente porque es una marca que me gusta mucho, pero no es patrocinado y no es pagado, no es publicidad. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para que así tú conozcas cuál es mi rutina del cuidado de la piel y tú la puedas adoptar. Esta es la rutina de mi 2024. Como yo inicié el año cuidando mi piel. Entonces si tú ves alguno de los productos que te gustan y los quieres ir a comprar, como te digo, no es publicidad este video, pero si te puedo ayudar en algo, si estás perdido, en no sabes qué queremos utilizar, cómo usarlas, cómo van aquí, te aclaro en este video y te muestro los productos para que así tú vayas y los apliques en ti. No es publicidad, no es pagado este video, aclaro. Ya sabes muchachón, que puedes seguir en Instagram y TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a servir y te va a ayudar para cuidar tu cabello, para cuidar tu piel, para cuidar absolutamente todo de ti y verte mucho mejor. Ya sabes que si te estás cuidando el cabello y quieres apoyar a un emprendedor, mi shampoo, el muchachón, es un shampoo que te va a ayudar y fascinar muchísimo porque te va a ayudar a hidratar tu piel, a suavizarlo, a que esté mejor y más fuerte tu cabello también. Entonces ve y cómpralo ahora en www.elmuchachón.com.mx Envío a todo México y muchas gracias a todos los muchachones que ya lo han comprado y que lo han hecho en verdad una de las mejores cosas de mi 2023 y este 2024 vamos a comenzar fuerte. Espérense porque ya viene el lanzamiento del acondicionador. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos que es completamente gratis suscribirte, así que pica el botón rojo que dice abajo acá suscribirse y no te pierdas ninguno de mis videos y recuerda dar like a este video si te gustó mi rutina de este año y si es que te sirvió poder conocer un poco más y déjame acá en los comentarios cuál es la rutina que tú tienes con el cuidado de tu piel. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. J.M. Montaño J.M. Montaño J.M. Montaño